Vamos directamente con la ponencia que estaba programada para este momento, a cargo de Susana Evia González, que nos va a hablar de la comunidad al museo, formación y desarrollo del Museo Etnográfico de Grandas de Seralime, Pepe Ferreiro. Susana Evia González es licenciada en Historia, en Especialidad de Historia, por la Universidad de Oviedo, donde realizó los cursos de doctorado obteniendo la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados con el trabajo Castro de Chao San Martín. Su formación académica se ha completado desde entonces con la participación en diversos cursos, congresos y simposios. En el campo específico de la gestión cultural y los museos ha obtenido la calificación Máster en Patrimonio, Conservación, Difusión y Gestión por la Universidad Soberta de Cataluña y es también Máster en Museología y Museología. ...y museos por la Universidad de Alcalá de Henares, en los territorios de Naviaero, principal área de influencia del Museo Etnográfico de Grandas de Seralime. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la alfarería en época antigua en el noroeste de la península ibérica, siendo autora de una treintena de artículos científicos. Ha colaborado en la implantación de diversos proyectos museísticos y ha ejercido la supervisión técnica del Museo Castro Chao San Martín en Grandas de Seralime. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos y vocal de la Mesa Sectorial de Instituciones Culturales del Principado de Asturias. Y desde 2011 ejerce la dirección del Museo Etnográfico de Grandas de Seralime, Pepe el Ferreiro. Susana, te damos la bienvenida. Gracias por tu participación y todo tuyo. Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a la organización por habernos invitado a participar en esta jornada. A los asistentes y también a los participantes que me han antecedido, que creo que han hecho las intervenciones que dejan desde luego muchos elementos para la reflexión y para el debate. Yo voy a hacer la charla. Aquí está, que no veía la presentación. En el caso de nuestro museo, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, el enfoque, ya lo hemos visto en las intervenciones anteriores, hay muchas formas de abordarlo. Por nuestro caso, voy a intentar explicar lo más rápidamente posible cómo el Museo Etnográfico de Grandas de Seralime se formó ya desde sus inicios con la integración de la comunidad local y comunidad portadora, en definitiva, del patrimonio que tiene Calverga al museo. Para ponernos un poco en situación, que creo que es importante para comprender después el impacto que tuvo la creación del museo en el territorio y cómo ya tenía una vocación territorial desde el inicio, el museo se localiza en el municipio del occidente de Asturias, en una zona, Asturias es una comunidad uniprovincial con un elevado número de municipios y dentro de este contexto que está viviendo, creo que por toda la zona rural en el estado español, Asturias es una de las más afectadas por los fenómenos de despoblamiento y desplazamiento de la población. En fin, que en el caso de Asturias se concentra en la zona central del Principado, quedando las dos salas occidental y oriental un poco más en margen de los procesos de desarrollo industrial, minero, que alcanzaron su auge durante el siglo XX y dentro de este contexto, el occidente de Asturias es el que históricamente ha tenido siempre una industrialización más lenta, cuando no prácticamente inexistente, sobre todo en los territorios de interior como el nuestro, para poner en contexto histórico es toda esta zona del occidente en la que se enmarca el museo, una zona de frecuentación humana ya desde época megalítica, con hitos más significativos o más conocidos, los correspondientes a la cultura castreña, y luego también una zona que por estas circunstancias que estaba comentando, de falta de industrialización, de despoblamiento, de la forma de vida rural tradicional, se mantuvo casi intacta durante mucho tiempo y esto tiene una correspondencia en el paisaje y en la conservación del patrimonio histórico y etnográfico, que tiene un grado de conservación, de falta de afectación muy elevado en todo el territorio, con ejemplos de casonas, en este caso con relevancia histórica y monumental específica, pero también con conjuntos rurales que conservan toda la arquitectura tradicional sin elementos, sin elementos, sin apenas elementos, introducción de elementos nuevos o elementos de carácter más pequeño, si podemos llamarlos así, repartidos, que no componen núcleos, pero que están repartidos por todo el paisaje, como por ejemplo pequeñas capillas rurales, o el ejemplo de abajo que es un antiguo mazo, una ferrería de hierro que se recuperó recientemente también ayer para el público. Muchos de estos elementos están ahora, o algunos, están señalizados con intentos más o menos afortunados de puestas en valor o de recuperación, casi todos después, o sea, con posterioridad a la creación del Museo Negráfico de Grandas, que supuso un hito en toda la comarca en cuanto a la intervención en el patrimonio y sobre todo a la evidencia de la relevancia de este patrimonio, tanto natural como cultural, pasajístico, en toda la comarca. El hito más importante, particularmente en el Consejo de Grandas de Salim, en el que está el museo, que puso fin a un modo de vida tradicional que evidentemente ya no era el modo de vida tradicional del siglo XVIII, pero bueno, que se mantuvo con sus ritmos de evolución normales, pero sin grandes impactos, fue la construcción del Salto de Salim, que en sí mismo es una obra de ingeniería de primer nivel en su rango, con obras de vaqueros turcios y vaqueros palacios, y que desde el punto de vista que me interesa exponer aquí y ahora supuso, por un lado, la negación de la parte más fértil del Consejo en la que mantenía ese modo de vida tradicional, la vega del río, la explotación de viñeros asociados a la vega del río, las mejores zonas de huertas y bueno, la negación de los mejores o de varios de los pueblos del Consejo y en consecuencia también es el elemento que marca el final de una sociedad que ya estaba llamada a desaparecer definitivamente. Estamos hablando de los años 50, es decir, que estamos en una zona en la que hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 60, los modos de vida tradicional se mantuvieron de un modo muy vigente. En este contexto en el que se marca el museo, rápidamente para que os hagáis una idea, actualmente el museo ocupa unos 3.000 metros cuadrados de exposición, con tres edificios de exposición diferenciados y otros elementos también, con expositivos abiertos al público en los espacios exteriores a las construcciones. La casa, el primer edificio en nuestra educación es la Casa Rectoral, en sí mismo es un edificio de principios del siglo XIX que se rehabilitó para la ocasión. Es el ejemplo, el modelo de la Casa Campesina en la comarca. Os pongo aquí algunos de los espacios para que os hagáis una idea también de la museografía dominante en el museo, que es una museografía de recreación directa. La Casa del Molinero, que ya es un edificio nuevo, donde tenemos los talleres y las salas de exposiciones del museo, de exposiciones temporales, y la Casona, que también es un edificio nuevo, basado en una edificación original, que representa el modelo de la Casa de la Nobleza Rural en la comarca, y expositivamente incluye los oficios que se fueron desarrollando una vez que las sociedades campesinas dejaron de ser autosuficientes y empezaron a demandar servicios o necesidades que hasta entonces se cubrían en la casa, entendida como comunidad de explotación. Como os comentaba, a estos tres edificios, hay otros elementos externos que también forman parte del museo, el oro de la canera y el cabazo, los modelos de granero en la comarca, como el molino hidráulico o la capilla, por ejemplo. Y algún ejemplo más del tipo de recreación directa de las salas. Pues en este contexto de despoblación, de decaimiento de la sociedad tradicional, es en el que tiene lugar la formación, de la creación del museo en el año 1984, un museo del que es imposible hablar sin hablar de la visión del museo que tenía su fundador, José María Naveiras, de Perferreiro, un vecino de la localidad, que conoció en su infancia estos últimos momentos de las sociedades tradicionales y comenzó a ver, a darse cuenta del desmantelamiento acelerado que sobre todo a partir de la construcción del Salto de Salim empezó a producirse en todo ese mundo. Esto le llevó a iniciar la recogida de piezas por todo el consejo y por los municipios alrededor con un objetivo que él siempre definió y que era esta aspiración fundacional de crear un museo vivo. Es decir, un museo en el que lo de menos eran las piezas y lo importante eran los, tendrían que ser los portadores de, la comunidad portadora de las piezas que al final estaban en el museo, pero también de los conocimientos de todo tipo, de artesanales o de vida cotidiana asociadas a esos objetos. Y en este momento, este proceso, como en 1984, con la inauguración del museo, primero los bajos del ayuntamiento con la colección particular que había hecho José María Naveiras, un museo en el que desde el inicio la participación de la comunidad fue más que participación, fue una inserción en la creación del museo. Primero, porque el propio Pepe Ferreiro era un vecino del Consejo de Grandas y segundo, porque en torno a su iniciativa consiguió formar o ahondar un grupo de vecinos que cada vez lo fue haciendo más amplio, que participaron literalmente en la construcción del museo. Por ejemplo, recuperando iniciativas de recuperación de elementos patrimoniales fuera del museo que después se incorporaron a la exposición, como este arco que vemos aquí, que se recuperó en uno de los pueblos que había quedado anegado por el embalse, una oportunidad en la que se bajó el nivel para hacer una reparación y se pudo acceder. Se desmontó el arco, se volvió a montar en el museo, esto con la participación, como digo, de los vecinos. Lo mismo este dintel que también estaba en una de las construcciones, una de las aldeas que quedaron debajo del agua del embalse y que hoy es el dintel del portón de entrada del museo a la derecha en su fase de construcción. Otro elemento que estuvo presente en el museo desde el principio, en este contexto, en esta filosofía, que en ese momento, aunque ahora todos hablamos con la naturalidad de museos de comunidad, de integración de la población local, de la importancia de las comunidades portadoras, José María Naveiras inició un procedimiento que en mucha medida puede asociarse a este tipo de ideas con las que ahora teorizamos, que entonces eran casi de forma instintiva y que con el tiempo acabaron convirtiéndose en la seña de identidad del museo y era una formulación teórica y un objetivo ya formulado. Entre ellos, la recuperación de las artesanías tradicionales que estaban perdidas a través, en este caso, de los últimos artesanos, personas o portadores, como lo queramos llamar, de los trabajos y de los conocimientos que después iban a estar representados en el museo. Estos trabajos que estáis viendo aquí están hechos dentro de las instalaciones del museo y las piezas, el resultado de la fabricación dio lugar, forma parte hoy también de la colección del museo, pero lo más interesante es la forma en la que la comunidad local a la que iba dirigida el museo, por un lado, aprendió, por decirlo de alguna forma, lo que yo creo que es el éxito más grande del museo, que es en el momento en el que José María Naveira se empieza a recoger piezas, momento de cambio brusco, como ya expliqué, de llegada de gente nueva para el que luego se quedó en grandas, de desmantelamiento al final de la sociedad tradicional. Una de las cosas que había pasado y que suele pasar siempre en estos casos es que las comunidades que empiezan a recibir otro modo de vida reniegan o pasan una fase de vergüenza casi de su propio pasado. La construcción del museo revirtió eso completamente en un doble sentido, devolviendo a la comunidad rural su dignidad en términos patrimoniales, su reconciliación con su propio patrimonio en términos materiales, pero también en términos inmateriales, porque ese proceso se realizó a través de los propios vecinos del consejo, algunos de los cuales estamos viendo aquí, pues la recuperación de la cestería, el trabajo del telar, el torno de media vuelta o actividades cotidianas que se realizaban en el museo y se siguieron realizando durante muchos años. En este caso, bueno, están haciendo manteca en la cocina, en la arena del museo. Otra línea de actuación fue la recuperación también con la comunidad vecinal de procedimientos, de procesos productivos completos, en este caso la producción de lino, que se recuperó en su totalidad, tanto para la recuperación del procedimiento, que implicaba desde luego recuperar el conocimiento y a la vez transmitirlo, porque hacía ya muchísimos años que no se sembraba lino en la comarca, pero también la creación de material para el propio museo, la participación o la realización comunitaria de la mallega dentro de la maña del trigo, dentro de las instalaciones del museo, la recuperación de la producción del vino. Todos estos ejemplos que estoy poniendo insisto en que lo que consiguieron fue tejer una red en la que los vecinos acabaron viendo el museo como un espacio más de sus casas, un sitio al que ir a realizar actividades en el que poder volcar un conocimiento que en muchas ocasiones ni siquiera eran conscientes y todavía sigue pasando hoy, que no son conscientes del conocimiento y la sabiduría que aportan de la memoria, como ya citó algún interveniente anterior, que es el objetivo último del museo. Bueno, espacios en uso, los hornos usados para la elaboración del pan y uno de los ejemplos más interesantes del éxito de estas intervenciones, que no siempre fue igual, pero en este caso uno de los oficios que desde el museo desde el principio se intentó recuperar a través de las personas que todavía, que vamos, que lo habían ejercido en algún momento, pero ya hacía años también, que eran oficios que no se desarrollaban, desde los años 60 prácticamente ya no había artesanos en activo. Bueno, este es un torno de media vuelta para no extenderme mucho sobre el funcionamiento. La vajilla en la zona básica es de madera, no es una zona de arcilla, ni que la cerámica haya tenido mucho peso hasta esta época bastante reciente y en este caso se consiguió la recuperación del oficio a través de esta persona que tenemos aquí, a la zona de iglesias, que fue biofuncional en torno de media vuelta en la inauguración del museo cuando tenía 16 años, es la fotografía de la izquierda y hoy es trabajador del museo en el museo. Esta forma de funcionar, de integrar a la comunidad en el museo, que creo que no dije que también no solo participaron en la construcción ni volcando su memoria en el museo, también como donantes de las piezas concretas que hay en el museo, que son en su mayoría donaciones particulares de vecinos del consejo o como dije de la comarca. En 2010 marcó un hito en el museo en el museo, aunque ahora está creo que en tránsito de superación, creo que es relevante señalarlo porque también los museos entran en conflicto a veces con sus comunidades por distintas razones. En 2010 se produjo el cese de José María Naveiras, que faltaba un año para la jubilación. Los efectos de lo que me interesa poner encima de la mesa, aparte de que forma parte de la historia del museo, es la reacción social que se produjo como consecuencia de este cese. Creo que pone de manifiesto hasta qué punto la forma de trabajo que se había desarrollado durante todos estos años, había en realidad sido más exitosa de lo que creo que el propio Pepe El Ferreiro pensaba y que ahora podemos analizar con una cierta perspectiva, que es como la comunidad se posiciona frente a una decisión que afecta a su museo. Es decir, el grado de identidad de la comunidad local con el museo era y sigue siendo muy amplio. De hecho dio lugar en ese momento dio lugar a una organización social que creo que es excepcional, al menos en Asturias, que un hecho cultural haya provocado el posicionamiento de los que se consideraban en realidad propietarios del museo. Y dio lugar además a un momento en la prensa de manifestaciones de todo tipo, a favor, en contra. Sería largo de explicar, pero creo que lo interesante aquí, insisto, es el grado de implicación que se había logrado a través de todas las líneas de actuación anteriores hasta este momento. En 2012 se inició la nueva etapa, que es en la que estamos hoy, la nueva etapa que al mostrar ya José María Nadeiras en el museo, lógicamente tenía que cambiar, además de adaptarse a los nuevos tiempos a los nuevos tiempos y superar también un conflicto que a nivel local había dejado unas cicatrices que todavía en cierta forma se mantienen. ¿Cuál es el procedimiento o las líneas de actuación que estamos siguiendo ahora para intentar que esa conexión con los portadores que tuvo esa quiebra ahí se recupere, se mantenga para intentar incorporar a nuevas generaciones, también al museo? Bueno, pues estamos trabajando desde el 2011 en varias líneas. Una de ellas, convertir el museo, tratar de convertir el museo en un punto de encuentro de la comunidad local para actividades que no necesariamente tengan que ver con la actividad museística, pero bueno, sí con la con la actividad cultural. Recuperación de festividades tradicionales, en este caso la festividad de San Juan, la ramaría de San Juan, que se celebra dentro del museo con un acto en la capilla del museo y después la subasta del ramo. Que me sirve para poner en valor aquí como la, que no recuerdo que comentarlo antes, ya desde el inicio también, esta participación de la comunidad de final en el museo dio lugar a la creación de la asociación de amigos del museo, que es una de las más antiguas de Asturias, de las más numerosas en cuanto a socios y también de las más participativas en las actividades del museo, que nos permite también a través de ellos seguir manteniendo la transmisión generacional, que es uno de los problemas que, bueno, me gustaría plantear para el debate y ver cómo en otros sitios planteáis resolverlos o el debate que nos genera a nosotros por lo menos, ¿no? Bueno, la festividad de San Juan es una de las acciones más antiguas que realiza siempre, actualmente la asociación de amigos, ya desde el año 2004, participación, recuperación otra vez de la, sobre todo de la gente mayor. Aquí intentamos que la recuperación vaya en múltiples sentidos, o sea, la idea no es que su participación en el museo sea directa, conseguir con esto, por un lado, reivindicar el valor de sus conocimientos, pero también que sean ellos los que actúen como difusores de ese conocimiento. Utilización de los espacios del museo, en este caso es un encuentro con la escuela de Grandas, tengo uno de este tipo de actividades, yo me estoy centrando en lo que hacemos con la población local, porque lógicamente el museo tiene también una programación general dedicada al turista o al visitante externo, ¿no? En este caso, que es otra de las acciones que intentamos promover, es el intercambio intergeneracional, ¿no? Que como digo, es una de las cosas que más nos preocupa, entonces es un intercambio que la gente mayor está aquí contando a los niños de la escuela de Grandas, cómo era su escuela cuando ellos eran niños, ¿no? En una escuela casi como la que tuvieron. Salidas e intervenciones en el patrimonio fuera del museo, actividades comunitarias dentro del museo, en este caso, lo que se está haciendo conmigo, todas estas actividades están organizadas a través de la Asociación de Amigos, lo que estamos haciendo aquí es rehacer la MEDA, se llama ahí la vara de hierba, el acopio de hierba del museo que forma parte de la exposición, jornadas de recreación con los miembros de la Asociación de Amigos, esta es una iniciativa que se realizó en el... hasta hicimos en dos ocasiones y luego la COVID no nos dejó continuar, pero espero que podamos retomarla, porque es una iniciativa en la que durante un día llegaron a participar 50 personas en esta recreación. como digo, todos son volantes de piezas, vecinos de Grandas, tienen una relación directa con las colecciones del museo, y para los visitantes pues es una forma muy diferente y creo que única de ver el museo. y una de las iniciativas que estamos también desarrollando en los últimos años es un poco más en la línea de lo que alguien nos puso aquí, porque quizás uno de los problemas que nosotros como museo tenemos, es un museo pequeño en términos de estructura de personal y de recursos, aunque la colección es apabullante, es la recuperación sistemática de la memoria inmaterial, del patrimonio inmaterial. hasta ahora todas las actividades, sobre todo en la primera fase, habían sido intervenciones directas y conexión directa entre los portadores y la institución, y ahora pues estamos intentando mantener eso, pero a la vez tratar de documentarlo de una manera científica en un doble sentido, o sea primero con la grabación del testimonio, pero las grabaciones de estos testimonios, en este caso es un madriñero, el último que queda en el consejo, va acompañada también de una acción en el museo expositiva, o sea en una exposición temporal en torno a la fabricación de las procesos de fabricación de las madreñas, conferencias y demás. Bueno, creo que estoy intentando ir lo más rápido posible, porque no sé muy bien cómo voy de tiempo, al final lo que pretendía con esta intervención es dar unas pinceladas, porque no hay tiempo quizás para profundizar más en este margen que tenemos, sobre las líneas de trabajo en las que estamos avanzando, las que fueron exitosas en el museo y creo que hay que seguir manteniendo, otras acciones a incorporar siempre en términos de relación con la comunidad local. y quería terminar casi presentando las dudas, las que ya tenía yo y alguna otra que me había, que me generó, bueno, escuchar las intervenciones anteriores, algunas cuestiones que creo que son importantes para debatir. Uno es el retorno social que tienen que tener los museos públicos, ¿no? Es decir, hay acciones de estas que estamos viendo, que quizás en términos de retorno económico o de difusión masiva no tienen una rentabilidad inmediata, aunque sin duda todo suma, pero creo que los museos, sobre todo en territorios como el que nosotros estamos, tienen que tener como objetivo convertirse en un centro de referencia de su comunidad y favorecer, en ese sentido, el retorno social de conocimiento, de reunión, de participación, ¿no? Hay que seguir investigando en qué forma podemos avanzar en las modalidades de integración de la colaboración local en el museo. Y uno de los problemas o de los debates que tenemos ahora encima de la mesa es la brecha generacional en un doble sentido, ¿no? Primero cómo llegar a las poblaciones más jóvenes que no tienen una relación emocional directa con el museo, porque ya no son donantes, ya no conocieron los modos de vida que se representan en el museo, y es necesario llegar a ellos de otra forma. Y por otro lado, cuando hablamos del empleo de las más tecnologías y otras modalidades de recuperación del patrimonio inmaterial, creo que por lo menos en nuestro caso, me imagino que es así en muchas zonas rurales, es importante tener en cuenta que trabajamos con una población local muy envejecida, para los que la brecha digital es una realidad, ¿no? Y a veces tengo un poco la sensación, no sé luego qué opinarán otros intervinientes, de que utilizamos un poco la memoria y los conocimientos que nos proporcionan los portadores originales, pero que tenemos dificultades en hacerles retornar lo que ellos nos proporcionan. Aquí el retorno, la interactuación tiene que ser directa y física. No podemos, simplificando mucho, estar grabando vídeos que a lo mejor ellos ni siquiera pueden ver después. Y un poco otro gran reto que al menos nosotros tenemos, y que me imagino que se ha compartido también por museos de nuestro estilo, es cómo va a tener el equilibrio entre un museo vivo, entre los espacios están en uso, la pretensión es que los espacios estén en uso, las piezas estén en uso, haya un funcionamiento y una creación dentro del museo, compatibilizar esa vertiente del museo con una vertiente más tradicional en sentido expositivo, más dirigida hacia el visitante que viene de fuera y que creo que requieren formas diferentes de pensar los museos. En definitiva, repensar qué papel tiene que cumplir un museo endográfico, porque alguien comentó también antes que quizás los museos no son los más adecuados para garantizarse la guarda del patrimonio inmaterial, que creo que es un debate muy interesante, pero también el nivel de exigencia que cada vez están poniendo los museos, sobre todo en el ámbito territorial. O sea, tenemos que ser integradores de las comunidades, pero además reducidos en el territorio, generar feedbacks con todo tipo de organizaciones, y bueno, creo que hay que sentarse a pensar un poco hasta dónde podemos realmente llegar y qué camino es el más adecuado para conseguir estos objetivos. Y me parece que me pasé un poco de tiempo con esto. Pues cualquier cosa que quiera es comentarme. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, te has pasado unos minutos que entran perfectamente dentro del protocolo de un encuentro de este tipo. La verdad que vamos, os estáis todos ajustando muy, muy bien a los tiempos dados. Así que nada, os lo agradecemos y a ti especialmente, Susana. Es muy inspirador a tu presentación, la ponencia. Nos parece que es un... nos parecía, desde el primer momento que contamos con vosotros, que podíais ser un ejemplo muy clarificador de cómo ha sido... Lo mencionábamos antes con alguna de las otras experiencias que hemos tenido a lo largo de la mañana, y creo que Grandas de Salime y el Museo Etnográfico, Pepe el Ferreiro, es un ejemplo perfecto de apropiación de la comunidad de un proyecto de estas características. Desde, como lo has mencionado, efectivamente, desde ese proceso que se daba hace años, los años 60, los años 70, de esa vergüenza, quizás incluso desde las propias comunidades portadoras hacia su propio patrimonio, que llevó en determinadas zonas de nuestro país, por ejemplo, antes hemos mencionado la arquitectura tradicional, a un cierto incluso feísmo de las construcciones. Por ejemplo, se me ocurre el uso de materiales no tradicionales, el uso de la uralita, porque era lo moderno, frente a las técnicas tradicionales que se consideraban, pues, entendedme en qué sentido lo digo, de pobres, de gente de un cierto atraso y de otro cierto momento. Y Grandas de Salime y vuestro museo creo que ejemplifica perfectamente esa evolución hacia la situación actual de apropiación y de enorgullecimiento por el patrimonio heredado, el patrimonio material e inmaterial. Me ha impresionado mucho ver la imagen, lo hemos comentado aquí, porque, bueno, en el Ministerio la verdad que somos bastante sensibles a la cuestión de los... hemos tenido últimamente varias cuestiones relacionadas con los pantanos, las presas y demás, y nos ha impresionado mucho ver esa imagen de uno de vuestros valles del occidente asturiano, absolutamente anegado por el agua. Obras que, como tú dices, seguramente tienen un valor en cuanto a ingeniería constructiva y arquitectónica enorme, pero, bueno, qué duda cabe que supusieron un menoscabo importante en el mantenimiento de nuestro patrimonio. Y te agradecemos especialmente esta última parte de la exposición, en la que nos has planteado una serie de retos presentes y futuros interesantísimos, que son, creo, de los que hablamos todos y los que están en esa nube cuando hablamos de todas estas cuestiones, pero es muy interesante que nos los hayas plasmado por escrito, que los hayamos visto de una manera un poco más nítida. Y, si te parece, nos los apuntamos ahora mismo, nos lo hemos apuntado ya, para en la mesa redonda quizás poderlos discutir o poderlos profundizar con el resto de ponentes que nos acompañan, que nos han acompañado a lo largo de la jornada y, bueno, pues poder sacar alguna idea en claro si es posible. Muchísimas gracias, Susana, por tu participación y, vamos, te esperamos, como el resto de los ponentes, que te mantengas en este ratito todavía de la mañana y el rato de la mesa redonda también. Muchísimas gracias. 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 Gracias.